Música 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 ACCIÓN Música Música Me caga en Dios Que no es una piedra, es un hueso Tu le dame cofita, tu le dame Ajeje Eso está bien, ahora está bien Mira, mira Como así, como así ¡Aquí viene! Por asistir a la inauguración De esa necópolis que hemos encontrado En el pueblo de Camprovin Perdón, nada, entidad Música Música Piensa que si escondes ahí la virgen en la tierra Más Música 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 ¿Qué es esto? Por arte de Birri Birrauke, desaparecen todos los tenedores. Lo increíble que parezca... ¡Ah, ya lo he dicho mal también! ¡Mierda! ¡Ya he encontrado! ¡Ha caído! Han desaparecido todos los tenedores. ¡Se le ha ido! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah, no me puedes decir! ¡Ah! ¡No puedes esperar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Venga! ¡Fara, fara! ¡Mira qué lista aquí eres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no me ha acabado! ¡Ey! ¡Hay alguien que ni más! La asociación juvenil y van a preparar una degustación de zeta. ¡Pero eres tonta! A ver, a ver, ok. Sigue, sigue, a ver. Es que eso cuando abres la tira yo lo voy a poner. Quedaros con esta alabra. Esa. La vamos a oír mucho. ¿Y motanásia? ¿Cómo es eso? ¿Y motanásia? Será un baile de motanásia. Ahora que me expliquen lo que es la motanásia. ¿Qué pasa? ¡Jajaja! ¿Qué pasa? ¡Jajaja! ¿Qué pasa? Aplausos